Desde que inició la pandemia, estos hombres y mujeres dieron muestras de humanismo y amor por la profesión. La mayoría forman parte del contingente Henry Riff y dieron su paso al frente para luchar por la vida y poner en alto la solidaridad cubana en varios países del mundo. Al concluir su encomienda sanitaria en naciones lejanas, llegaron a Cuba y sin quitarse el polvo del camino, se incorporaron en instituciones sanitarias y en fuegueras para reforzar la labor que realizaban sus colegas justo en el momento en que la provincia enfrentaba su mayor pico pandémico. Por su entrega y amor a sus semejantes, hoy estos 25 profesionales perlasureños reciben la medalla de hazaña laboral con decoración conferida propuesta de la Central de Trabajadores de Cuba y de la máxima dirección del país. Estuve trabajando al frente de centros de aislamiento, desempeñando una labor importante en la lucha contra la COVID. Después cumplí misión internacionalista en el país de Azerbaiyán por un periodo de un año y cuando llegué aquí, aún sin quitarme el polvo del camino, me incorporé al hospital pediátrico, mi actual centro laboral y nada, igual, dando lo mejor de mí en la lucha contra esta terrible enfermedad. Me puse un nervio que no podía, pero bueno, aquí estoy, agradecida del país, la revolución de nuestro presidente, de todas las instituciones de salud que hicieron posible que se nos entregara esta condecoración tan hermosa para tanto médicos y todo tipo de profesionales de la salud. Esta es mi cuarta misión internacionalista, que salimos para cumplir la misión por la Henry Reed para el enfrentamiento de la COVID-19 en la República de Angola. Y hemos puesto el nombre de Cuba en alto, hemos trabajado mucho en los municipios, continente africano, con situaciones muy difíciles, pero lo hemos logrado, que Cuba haya puesto su granito de arena en el continente africano. Me siento sumamente agradecida de nuestra revolución, por tantos años de trabajo formada con nuestra revolución y que hoy yo tenga en mi pecho esta medalla, para mí estoy muy emocionada y es un honor muy grande. Desde su ejemplo laboral, estos trabajadores de la salud defienden el proyecto social cubano. Por ello, al encuentro divino escenario de reafirmación y lealtad a la patria, en sus voces dejaron claro su desacuerdo contra quienes con disfraces pacíficos pretenden quebrantar la tranquilidad ciudadana y subvertir las conquistas revolucionarias. Damaris Leiva Feijó, Noticur.